Vamos a ver Águila. Y Calcetín destruyó el bosque. No se saldrá con la suya. Vamos a ver el siguiente capítulo. Águila, la serie animada. El día llegó, se despertó, y su casa colapsó. No pudimos hacer nada. Todo va a estar bien, Águila. Corrió, corrió, huyó y cayó. Y nadie la encontró. Es que no lo puedo creer. ¿Quién pudieron hacer esto? En la cacería, la regla más importante es anticiparse a la presa insolentes. Vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No perdiste? ¿No perdiste? ¿Que viste la verdad? Mentira, 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 mentira. Un cazador apareció, la serpiente se aterró. Mentira, 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 mentira. No temas más. Y pronto preguntó. Con esto será suficiente Ahora el niño ¡Vamos! ¡Somos ricos! ¡Ay, sí, sí! ¡Ya vamos por él! ¡Ay, sí, sí! ¡Sanca el champaño, pero el que no deja ciego! ¡Ay, sí! ¡Hay que festejar! No tengas miedo Vamos a casa, hijo ¡Ay, sí! ¡Ricos, ricos! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oli, oli! ¡Estoy listo! ¡Cumple la profecía! ¡Engendrará su imperio! ¡Di la madre! Buenas noches. Hemos preparado un programa especial al que titulamos Arcilla Papers. La información que se revela a partir de hoy destapa una red de corrupción que vincula a políticos, empresarios, celebridades y figuras públicas, donde el epicentro es la destrucción del bosque de Ciudad Arcilla y las reformas impuestas por el actual gobierno. Nombres de alto impacto como el actual gobernador, Calcetín. Diputados del Congreso como Roberto Flamingo, hijo del empresario Don Roberto Vidaurri. Personajes de los medios como el reportero Hacking Buóriga y Perrito Solís. Así como muchos más impulsados. ¡Ay, no, 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 no! ¡Mis pistas! ¡La computadora! ¡Todo! Tranquila. ¿Podrían estar aquí? ¡Coso! ¡Coso! ¿Y dónde estabas? ¿Te vas a casar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Estás comprometido! ¡Ni siquiera sabes limpiar tu cuarto! ¡Ay, Pita! ¡No seas aguafiestas! Además, a ti ni siquiera te conocemos un novio. ¡Claro que sí! ¡Acuérdate de Pablo Polanco! ¡Ajá! ¡Aparte! ¡No estamos hablando de mí en este momento! ¡Topar a un novio! ¿Entiendes, Pita? ¡Ay, yo déjeme en paz! ¡Ajá! 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 ¡No estamos hablando de mí en este momento! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.